Bien, pues continuamos. Ahora les voy a dar paso a los candidatos y candidatas para que os dirijan unas palabras. Va a hablar Natalia, pero en primer lugar me gustaría decir que no ha hablado de mí, pero voy a hablar un poco de mí. Para el que no me conozca, soy Álvaro Carreño y me presento como candidato a la alcaldía de Ronda. La verdad es que estoy muy orgulloso del equipazo que tenemos en Ronda, de la candidatura que hemos construido entre todos y todas, de Ronda para la gente, la candidatura de Izquierda Unida para el 24 de mayo. Aspiramos a gobernar, lo decimos así de claro. No nos conformamos con subir en los votos, con subir en concejales. Queremos transformar Ronda, queremos desarrollar económicamente Ronda, queremos poner en valor todo su patrimonio medioambiental y cultural e histórico. Y tenemos la fórmula, tenemos un programa que es el mejor sin duda de todos los que se presentan en Ronda y queremos aplicarlo. Y para ello necesitamos ganar las elecciones. Así que no voy a pedir el voto porque todavía no se puede, pero lo necesitaremos y lo pediremos porque sin ese apoyo popular no se va a poder transformar Ronda. Y no vamos a dejar a los más desfavorecidos los que lo están pasando peor, no los vamos a dejar atrás. Vamos a centrar toda nuestra política en mejorar sus condiciones de vida. Así que por ahora no, pero vamos a necesitar todo vuestro apoyo. Muchas gracias y os dejo con Natalia Hidalgo, candidata en Benojan. Hola, mi nombre es Natalia y soy la candidata a la alcaldía en Benojan. La tarea que tengo es complicada porque allí las cosas están complicadas, el pueblo está pasando, muchas familias tienen necesidades. Entonces nosotros lo que queremos es acabar con esas necesidades. La tarea es importante y supone también un reto personal para mí y para el resto de mis compañeros porque queremos transformar el pueblo desde la izquierda. Somos una candidatura nueva con gente dispuesta a luchar por todo, por toda la gente del pueblo y eso, y transformar el futuro, que la gente no tenga que irse fuera, que pueda encontrar trabajo, que tenga todo lo que necesite allí al alcance. Queremos trabajar desde una política participativa en la que todo el mundo participe, opine, veamos las necesidades que tiene para poder conocer mejor a la gente y trabajar desde esa perspectiva. También, evidentemente, trabajaremos desde la humildad y el compromiso, pero más importante es trabajar desde la legalidad y la transparencia. Queremos que todo esté al corriente de las gestiones, del dinero público, para que vea que no tenemos miedo, que vamos de frente y que queremos dar la cara por todo ello. Es importante crear puestos de trabajo, es muy importante, pero más importante todavía es repartir los puestos de trabajo que creemos equitativamente. Por igual, no podemos permitir que una persona esté un año trabajando en el ayuntamiento y que otra con las mismas necesidades no entre a trabajar. Eso en nuestra mente no existe. Entonces queremos acabar con esto y queremos repartir lo poco o lo mucho que tengamos, pero a todos por igual, equitativamente. Evidentemente, queremos que la gente participe a la hora de crear la bolsa de empleo, de dar ideas para hacer, por ejemplo, talleres de teatro, de mejora en el pueblo, pero bueno, podía estar aquí mucho rato, pero no me voy a entender. Lo último que voy a decir es que queremos trabajar desde la transparencia, que creo firmemente que desde la izquierda lo podemos conseguir y que el 24 de mayo lo vamos a conseguir. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rafael, lo ha dicho bien Álvaro, soy el candidato a la alcaldía de Arriate y estoy seguro de que con estos candidatos y con esta candidata, pues la vieja política va a desaparecer el próximo 24 de mayo de cada uno de los pueblos en los que nos presentamos. Nosotros, lo que nos diferencia principalmente a los hombres y a las mujeres de Izquierda Unida del resto de partidos, son dos elementos fundamentales. El primero es nuestro programa, un programa que ha tenido siempre y tiene la seña de identidad de la manera clara de la participación ciudadana, como decía Natalia, pero también, ¿no se escucha? Pero también, es ahora sí, de la generación de empleo, de la creación de tejido productivo, del reparto del empleo en igualdad y, ¿cómo no?, de la apuesta por los servicios públicos que ha sido la bandera también de esta fuerza política a lo largo de nuestra historia. Y otra seña de identidad de nosotros, pues siempre han sido los valores que tenemos, la honradez, la transparencia, la humildad y, sobre todo, la dedicación que a lo largo de la historia hemos demostrado en nuestros pueblos, en nuestras ciudades y, ¿cómo no?, o en nuestra forma de gobernar, que sabemos gobernar y que de allá donde hemos estado, pues le hemos dado el impulso necesario a cada uno de nuestros pueblos. Y a partir del próximo 24 de mayo, estoy seguro que desde Ronda a Gauzín, pues vamos a transformar y a crear una oleada de una nueva forma de hacer política donde la izquierda esté más presente que nunca. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jacob Aranda, soy el candidato por Cañete la Real. Soy el más novato de todos. Hace cuestión de un poco más de dos meses nos reunimos un grupo de amigos y comentando la política de nuestro pueblo pensamos que tenemos que dar un paso al frente y comenzar una ruta en dirección hacia combatir la precariedad que existía en nuestro pueblo, combatiendo en primer lugar una deuda que tenemos muy elevada. En segundo lugar sería combatir la transparencia, la falta de transparencia que existe. en Cañete, sobre todo, como bien decía nuestra compañera, a la hora de otorgar los contratos. en Cañete, suelen contratar a los afines al partido político que gobierna y bueno, nosotros estamos súper en contra de eso y esperamos empezar como hicieron en Gauzín y terminar como va a terminar Gauzín también, gobernando este año. Y bueno, sin más, le paso la palabra a mi compañero. Hola, buenos días, gracias por estar aquí acompañándonos en este acto tan importante. Soy José Pro, candidato a la alcaldía para la Cueva del Becerro. Para no caer en las repeticiones de mis compañeros, destacar que durante estos cuatro años y muchos años atrás estamos avalados por una trayectoria de lucha y de continua movilización contra las desigualdades. Durante estos años de la crisis no hemos permanecido neutrales ante las desigualdades y la falta de oportunidades de la gente más necesitada. Nos hemos volcado tanto en Arriate, como en Ronda, como en Elburgo, con los problemas de los ciudadanos. Hemos estado en las plataformas de las cláusulas suelos. Hemos estado parando desahucios. Hemos estado colaborando con los bancos de alimentos. Hemos estado organizando acciones de recogida de fondos para mantener esos bancos de alimentos. Que tenemos nuestra postura muy bien definida, que sabemos muy claro cuáles son nuestros objetivos y que vamos a seguir estando ahí en la trinchera de lo social, porque ahí es donde está nuestra batalla y por donde nos hemos decantado. Así que hasta aquí el 24 de mayo, hazlo todo y a por las alcaldías de nuestros pueblos que le hacen mucha falta. Bueno, buenos días. Los que llevamos ya tiempo en política hemos ido viendo que a lo largo de todo este tiempo los ayuntamientos han estado preocupados principalmente por el tema de equipamiento. Había una escasez que venía de la edad de la dictadura y a partir de entonces de la democracia todos los ayuntamientos se centraron en ese tema, en dotar de equipamiento los mejores posibles a cada uno de sus pueblos. Yo creo que ya esa política, que estaba bien en su momento, ya ha quedado sobrepasada con la realidad, porque ya prácticamente en equipamiento casi todo el mundo los tiene casi completos. Por lo tanto, yo creo que los ayuntamientos a partir de ahora, a partir de este momento y principalmente en estas elecciones, deben centrarse en otro tipo de actividades, en otro tipo de actuaciones. Y principalmente en nuestra comarca, sobre todo, en el tema preocupante de la absoluta despoblación y carencia de medios de comunicación con otras zonas. Yo creo que esa debe ser nuestra principal intención de mejorar, porque si no conseguimos crear o generar alguna riqueza o algún empleo en nuestros pueblos, la verdad es que a lo largo de los próximos 15, 20 años nos vamos a quedar con cada uno con 400 habitantes menos. Y eso se nota muchísimo. O significa el futuro o el desfuturo de un pueblo. Y yo creo que en eso es donde nosotros, por lo menos, desde Izquierda Unida del Burgos, vamos a intentar pelear por ello. Buenas tardes a todos. Antes ha dicho Álvaro que me he currado la oposición en estos cuatro años. No, no la hemos currado. Porque cada vez que yo tenía un pleno necesitaba ayuda. Ahí ha estado Álvaro, porque yo llegué a Verde. Tenía las ideas muy claras, pero legalmente no sabía cómo decirla. Álvaro ha sido mi legalista y creo que tenía el mejor candidato para el Ayuntamiento de Ronda porque currar, curra tela y sabe lo que se hace porque gracias a él hemos podido hacer la oposición en Gautín. Y dicho esto, yo cuando llegué al Ayuntamiento de Gautín, pues era muy idealista. Yo iba a cambiar el mundo porque creía que me enfrentaba a organizaciones políticas, digamos, políticas entre comillas. Pero en Gautín me encontré con que me enfrentaba a un cacique. En Gautín hay un cacique que coloca a su candidato dependiendo del color que le toque ese año, sea azul, sea rojo, sea el que quiera. Y me he topado con él. Y él se ha topado conmigo. Y con nuestro grupo se va a topar ahora, porque ahora ha dado la cara, ahora va en una lista. El cacique, o sea que nos tiene miedo. Y entonces creo que la política consiste en devolverle a los ciudadanos lo que es de los ciudadanos. En Gautín se roba. En Gautín hay bárcenas, hay ratos, hay blesas, en chiquititos, pero que se lo llevan. Es más, han intentado meterme a mí con una tarjeta black y yo les he dicho que no. Que a mí lo único black que me gusta es la música solo. Así que eso es lo que hay. Nosotros nos llegamos con honestidad al Ayuntamiento de Gautín. Con un programa político que se basa en un plan de empleo. Nuestro objetivo, el objetivo de Izquierda Unida para la gente Gautín, es que toda la gente se pueda levantar a las 8 de la mañana para ir a trabajar. De la manera que sea. El dinero que haya, que en mi pueblo se olviden de obras faraónicas, habrá los festejos que haya que haber, las cosas que haya que hacer y respetar las tradiciones que tenemos que respetar. Pero el dinero es para que la gente pueda trabajar y con ese dinero y con ese trabajo vamos a recuperar nuestro municipio que es, en esta última legislatura del Partido Popular, el grupo, el partido político que menos ha invertido en recuperar nuestro municipio. Están las calles que dan pena, están los servicios abandonados y todo se ha gastado en un Ayuntamiento faraónico que se ha hecho este hombre y que espero, y que espero que no inaugure. Así que gracias a todos los candidatos y candidatas, con la música de Lucía de nuevo. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Y usted preguntará por qué cantamos, si nuestros bravos quedan sin abrazo, si nuestros bravos quedan sin abrazo, la patria se nos muere de tristeza, y en el corazón el nombre se hace ánico, antes que explote la vergüenza. Y usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río va sonando, y cuando el río suena, suena el río. Cantamos porque el pueblo tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el pueblo, cantamos porque los sobrevivientes, y nuestros muertos quieren que cantemos, y nuestros muertos quieren que cantemos. Si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielos, y cada noche siempre cantamos por ausencia, y cada despertar un beso encuentro. Y usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surdo, y somos mi cante de la vida, y porque no podemos ni queremos cantar. Dejar que la canción sea la ceniza, cantamos porque el grito duele bastante, y duele bastante el llanto ni la ronda. Cantamos porque creemos en la gente, y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce, y porque el campo huele a vida. Y porque en aquel trajo, y en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque el niño, y porque todo, y porque algún futuro, y porque el pueblo, cantamos porque los sobrevivientes, y nuestros muertos quieren que cantemos. Y nuestros muertos quieren que cantemos. Y nuestros muertos quieren que cantemos. Y nuestros muertos quieren que cante el amor. Bien, ahora pues vamos a terminar las intervenciones Aunque no la música de Lucía Que luego volverá a cantar para todos nosotros y todas nosotras Ahora os voy a dejar con José Antonio Castro Coordinador Provincial de Izquierda Unida Diputado en el Parlamento en la incipiente legislatura Ha sido la voz durante todos estos años de los problemas que ha habido en la comarca Eso ya no funciona tampoco Será cuestión de las pilas Pero nosotros tenemos muchas pilas Y por eso decía que José Antonio Castro ha sido la voz de nuestros problemas En el Parlamento Andaluz durante todos estos años Y lo va a seguir siendo durante esta legislatura Le agradecemos que haya querido estar con nosotros esta tarde Y como decía después de su intervención seguirá Lucía cantando Muchas gracias Muchas gracias a todos y todas por estar hoy aquí La verdad que para mí, en fin, es mucha ilusión, es una carga de ilusión importante Sabéis que llevamos un mes trabajando para que Izquierda Unida pudiera presentarse en la provincia de Málaga Con alianza, con otra gente, compartiendo programas, sumando a proyectos Y así lo hemos hecho En toda la provincia nos presentamos como Izquierda Unida para la gente Porque son otras formaciones políticas las que van en coalición con nosotros Movimientos sociales Pero sobre todo, lo más importante, lo que reflejan estos candidatos, candidatas y las candidaturas que la acompañan La incorporación de mucha gente Que sin adscripción política, sin tener el carnet, da un paso adelante ¡Gracias!